Por primera vez respiro y no te pienso Por primera vez me miro y no me lamento Y creyendo morir ahora siento que vivo Es tan justa la vida y perfecto el destino Hace diez meses que te dije adiós Fue en la tarde de un veintidós Sentí que moría por vos Luz sin control como Ross Cuantas noches pidiéndole a Dios Que por fin me quitará el dolor Todavía se me quiebra la voz Pero fue lo mejor pa' los dos Tú querías matarme pero yo soy un varón de amor, no muero Guárdate esa maña mi amor, yo soy un perro callejero Pero Hoy primera vez respiro y no te pienso Hoy primera vez me miro y no me lamento Y creyendo morir ahora siento que vivo Ay Es tan justa la vida y perfecto el destino Si quieres tú tirarme tira Con esas balas de mentiras Ay Yo sé que te entregué la vida y mira Me voy tranquila, ay Dios te bendiga El fin camino livianito sin que empece tu recuerdo Que a quien pregunte digo que ni pa'l carajo allí yo vuelvo Hoy primera vez respiro y no te pienso Hoy primera vez me miro y no me lamento Y creyendo morir ahora siento que vivo Ay Es tan justa la vida y perfecto el destino Hey Tú rompiste tus promesas Aunque tú digas que no sé qué te pesa Lo doblado está doblado y no endereza El orgullo y el amor no comen en la misma mesa Busca ver a quien le rezas Mira bien que labios pesa Ya, 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 ya